El deseo de Osito, cuarto cuento. Oye, Osito, dijo mamá osa. Sí, mamá, respondió Osito. ¿No te duermes, Osito mío? No, mamá, no puedo dormirme. ¿Y por qué, Osito? Osito, quiso saber su mamá. Porque tengo un deseo, explicó Osito. ¿Y cuál es tu deseo, hijo mío? Preguntó mamá osa. Querría poder sentarme sobre una nube y volar por todas partes, dijo Osito. ¡Oh! Eso es imposible, Osito mío. Pues entonces, querría encontrar un barco vikingo, continuó Osito. Y que los vikingos me dijeran, ven con nosotros, ven con nosotros. Y nos vamos lejos, lejos. Osito, eso es imposible, explicó mamá osa. Pues entonces, querría encontrar un túnel que llegase hasta la China. Yo iría a la China, y al volver, te traería unos palillos. Eso es imposible, Osito, repitió mamá osa. Pues entonces, querría tener un gran coche rojo. Correría mucho, y llegaría a un castillo enorme. Saldría una princesa, y me diría, Toma un trozo de pastel, Osito, y yo me lo comería. Eso es imposible, Osito mío. Pues entonces querría... Que una mamá osa viniera, y me dijera, ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Quieres que te cuente un cuento? Ah, bueno, exclamó mamá osa. Tal vez eso sí sea posible. Es un deseo muy razonable. Gracias, mamá, se alegró Osito. La verdad es que es eso lo que yo estaba deseando. Y qué clase de cuento quieres que te cuente, preguntó mamá osa. Uno que hable de mí, pidió Osito. Cuéntame cosas que yo haya hecho. Bueno, pues una vez estabas jugando en la nieve, y tenías frío. Así que yo... Ah, sí, sí. Aquello fue muy divertido. Cuéntame más cosas de mí. Pues otra vez, siguió mamá osa. Te pusiste un casco espacial, y jugaste que ibas a la luna. Mamá, aquello también fue muy divertido, mamá osa. Cuéntame, cuéntame más cosas de mí. Bueno, bueno. Pues otra vez, creíste que no te había hecho torta de cumpleaños. Y tú hiciste sopa de cumpleaños para tus amigos. Sí, aquello fue muy divertido, recordó Osito. Sobre todo cuando de repente llegaste tú con la torta. Tú siempre haces cosas que me alegran, mamá. Bueno, pues ahora tú puedes hacer una cosa que me alegre a mí, dijo mamá osa. ¿Y qué cosa? Preguntó Osito. Pues puedes dormirte, dijo mamá osa. Bueno, pues me dormiré, contestó Osito. Buenas noches, mamá. Te quiero. Buenas noches, Osito. Que duermas muy bien.